... 7 de 24 minutos, muy buenas noches Venezuela, de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores, desde allá el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ofrece declaraciones al país. Buenas noches Presidente, lo escuchamos. Bueno, buenas noches a toda Venezuela, aquí estamos trabajando en una jornada especial, una jornada especialísima de trabajo, de elaboración de las líneas de acción para los próximos días, semanas y meses. Siempre confiando en la sabiduría de nuestro pueblo, en su visión y en su capacidad de acción, que va combinada sabiduría, visión y capacidad de acción. Hemos estado aquí varias horas, trabajando hoy lunes, desde temprano, con líderes de base del movimiento popular, de las UBCH, de las comunas, de jóvenes, haciendo una especie de focus group. Mujeres, trabajadores, trabajadoras, líderes de movimientos juveniles y de mujeres. Haciendo una especie de focus group, que llaman por allí, ¿verdad? Un taller de intercambio de ideas, propuestas, y haciendo un balance de los 30 días de la agenda económica bolivariana. Siempre con el pueblo, siempre con el pueblo. Exactamente hace un mes, hace 30 días, 15 de enero, estábamos a esta hora en la Asamblea Nacional, cumpliendo con el mandato de nuestra sagrada, la sagrada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la intocable. Por ahí están afilando cuchillos para apuñalearla. Y saldrán, otra vez, padres y madres de esta hermosa niña que ya tiene 15 años, a protegerla. Hace 30 días estuvimos, rindiendo cuenta al país, y le entregué a la Asamblea Nacional el decreto de emergencia económica. Como ustedes recuerdan. Al otro día, el 16 de enero, el decreto de emergencia económica fue publicado en la Gaceta Oficial. Se hizo efectivo con el decreto de emergencia económica. Y hoy, el decreto de emergencia económica constitucional está plenamente vigente gracias al funcionamiento del Estado de Derecho y a la decisión que el viernes pasado, hace unos días, tomara el Tribunal Supremo de Justicia. Máxima instancia constitucional para establecer, valga la expresión, la constitucionalidad de los actos de los poderes públicos y del país en general. En ese marco de la agenda económica bolivariana, de la emergencia económica, una verdadera emergencia económica, inclusive, es una emergencia declarada así constitucionalmente. La declaración constitucional me faculta y nos faculta a tomar todas las medidas ordinarias, extraordinarias y más allá, para proteger el país, para proteger al pueblo, para superar estas circunstancias tan difíciles. Como compartíamos en el taller que hemos hecho el día de hoy, y en las jornadas de trabajo de todos estos días, con distintos sectores de trabajadores, sectores productivos del país. Pero la emergencia económica, inclusive, es mucho más que eso. Es una realidad, es una realidad innegable, ¿verdad? Componentes reales de la guerra petrolera, petróleo en promedio en 24, este año, casi en el punto de costo de la producción del petróleo. Componentes de un sistema de guerra económico instalado en el país, un sistema, como lo hemos visto hoy en este taller, con mucha claridad. Y componentes de políticas económicas que hacen falta para echar adelante un nuevo modelo, no rentista, no dependiente, si productivo, si creativo, si diversificado, de una nueva economía del país, de nuevas fuerzas productivas. Así que, bueno, hemos estado en este taller. Yo quería comunicarme con todos ustedes, queridos compatriotas. En primer lugar, bueno, para decirle, estamos exactamente a un mes de la declaratoria de la emergencia económica. Y dentro de dos días, se cumple un mes de la activación del Consejo Nacional de Economía Productiva, donde lanzamos la agenda económica bolivariana. Bueno, en estos días son 28, 30 días de intenso trabajo. Lo primero, hemos activado los 14 motores productivos que van a marcar el rumbo de la nueva economía en el país. Ya ustedes saben, yo no me voy a cansar de repetirlo todos los días, y de que cada quien tome nota y se integre a nivel de su estado, su parroquia, su comunidad, su sector productivo de trabajo, a cada uno de estos 14 motores. Nuevos motores que generen la riqueza que nuestro país necesita para apuntalar el desarrollo social que hemos logrado. El primero de todos los motores es el agroalimentario. El segundo, el farmacéutico, que tiene mucho que ver con el enfrentamiento de las emergencias que tenemos en estos campos, pero también tiene que ver con lograr la independencia y la sustentabilidad de nuestro país en materia de producción de todo lo que nuestro pueblo lleva a su hogar. Alimentos, textil, calzado, etcétera, etcétera. Y hemos activado, como saben ustedes, bueno, un plan especial con nuestro ministro Castro Sotelo, de producción animal, de producción vegetal, de resolución de los asuntos pendientes para que la agroindustria eleve su capacidad productiva, y de activación de un plan especial de agricultura urbana, aquí está nuestra ministra Lorena Freite, el 27 de febrero, a 27 años de aquella fecha histórica que vivimos nosotros, los jóvenes de siempre, vamos a activar el plan de los 100 días, que está, mira, puliéndose de una manera impresionante. Yo quiero agradecer a todos los movimientos, ecologistas, productores, de la agricultura urbana, de las comunas, de los consejos comunales, su incorporación al Plan Nacional de Agricultura Urbana. Agradecer todo el trabajo que ustedes vienen haciendo, y el 27 de febrero activamos el Plan Nacional. Igualmente, los avances que se han logrado con la creación del Ministerio de Pesca y Agricultura, con los movimientos de pescadores, pescadoras del país, bueno, y la resolución de una cantidad de asuntos necesarios, bueno, para mostrar lo que vamos a mostrar en los próximos días y semanas, de la articulación de un poderoso movimiento productivo de la pesca y la agricultura de Venezuela. Venezuela lo tiene todo para ser una potencia en esa materia. Igualmente, el motor farmacéutico, que ya ha sido activado. Todos estos motores han sido activados. El viernes tenemos una reunión muy importante con empresas nacionales e internacionales. Vienen empresas de la India, de China, de Brasil y de muchos lugares del mundo, que junto a las empresas venezolanas vamos a concretar el plan para abastecer nuestro mercado farmacéutico. Las necesidades que tiene nuestro país, bueno, producto de la dependencia que hemos tenido de la importación de todo. En tercer lugar, el motor industrial. En ese sentido, quiero hacer un anuncio, por un motivo de carácter eminentemente personal, asuntos familiares que ha venido atendiendo. El compañero Luis Salas va a pasar a cumplir otras actividades en los equipos económicos directamente relacionados conmigo y he decidido nombrar al ministro de Industria, nuevo vicepresidente de Economía Productiva del país. Miguel Pérez Abad, asume esa responsabilidad. Él estaba hoy por Guayana, debe estar por llegar en los próximos minutos. Y bueno, con mucha fuerza, le agradezco al compañero Luis Salas, que sé que hizo un gran esfuerzo, transmontando situaciones de carácter familiar, que lo seguiremos acompañando hasta su superación definitiva. En cuarto lugar, el motor de exportación en la generación de riqueza internacional. Eso va bastante bien activado. El compañero nuevo ministro, Jesús Faría, ministro que está encargado especialmente de esta área. En quinto lugar, el motor de la economía comunal, social y socialista. Hoy nos hemos dedicado en grande y ampliamente a revisar todos los planes de esa nueva economía comunal para poner orden al caos capitalista, neoliberal, salvaje y criminal que nos han impuesto como modelo de guerra. Es un caos lo que han impuesto. Los capitalistas grandes y más allá. En un esquema de guerra económica que lo hacen pasar como sistema económico, pero le imponen al pueblo venezolano por distintas vías, bueno, un suplicio en todo el sistema distributivo comercializador y de fijación de precios. Bueno, ya en las próximas horas, parte de los planes que de aquí han surgido, los activaré para que vayamos a una verdadera revolución estructural de los sistemas de distribución, comercialización y fijación de precios con el pueblo, el poder popular y comunal del país como protagonista. Con la fuerza que se ha acumulado, con las experiencias positivas que han dado resultados y con la rectificación de las experiencias negativas que sabemos que existen por allí. Ya vamos a hablar parte de eso. En sexto lugar, y no es poca cosa decir en sexto lugar, el motor hidrocarburos, que fue el único que en 100 años aquí sostuvo el ingreso y creación de riqueza real nacional. Es bien significativo. Yo le decía ayer al profesor Aristóbulo, camarada, vicepresidente, saludo a todos los ministros, ministras, diputados, diputado nos visita la Asamblea Nacional, el diputado Elías Agua y la diputada Silvia Flores están de visita aquí en el Poder Ejecutivo. Compañero, el motor hidrocarburos que hay que mantenerlo prendido para mejores tiempos que vendrán, pero no para depender de él. Yo le decía inclusive que lo pudiéramos poner de 14, de último, para visualizar las prioridades del nuevo tiempo venezolano. En séptimo lugar, el motor de petroquímica. En octavo lugar, el motor de minería, oro, materiales preciosos, diamantes, materiales estratégicos, coltán, etcétera, etcétera. En noveno lugar, turismo y el mundo que se abre inmenso para las posibilidades de desarrollo de Venezuela. En décimo lugar, el motor construcción que está prendido y debe mantenerse prendido y más bien acelerarlo con la gran misión vivienda Venezuela, barrio nuevo, barrio tricolor, con el plan de obras públicas. En onceavo lugar, el motor forestal. Todo mundo para el país el motor forestal. Va a haber grandes sorpresas bien positivas y bien buenas para el país en las próximas semanas sobre este tema que ya están activadas, están en pleno proceso de desarrollo. Número dos, el motor industrial militar. Número tres, el motor de telecomunicaciones informáticas que es el sector de la economía que más crece. Bien importante que el país no esté rezagado en materia de tecnología, de informática, de telecomunicaciones, sino que esté en la vanguardia. Y número catorce, el motor de banca, finanzas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la creación y distribución de la riqueza financiera del país. Creación y distribución de la riqueza financiera del país. Así que hemos estado ya en estos treinta días que activamos la emergencia. Hemos convocado para la agenda económica bolivariana como instrumento de construcción del futuro a todos los sectores. Yo les puedo decir, los catorce motores ya están activados con planes, con iniciativas. En los catorce motores hay equipos de trabajo que integran el sector público, el poder popular, a la clase obrera y a la comunidad empresarial. Yo quiero agradecerle a todos los sectores que estén incorporados en cada uno de los motores con iniciativas, con propuestas, con resolución de problemas. Y hay un nuevo espíritu de trabajo. Hay un nuevo espíritu de trabajo. En ese sentido, bueno, este taller con el poder popular como el conjunto de reuniones que hemos desarrollado y jornadas de activación de planes en cada uno de los motores, bueno, nos da un resultado de la agenda económica bolivariana positivo en sus primeras de cambio y necesario. Ahora, yo anuncio que el día de mañana voy a hacer un balance de esta agenda económica bolivariana completo, como se lo he hecho hoy a ustedes, líderes sociales de las comunas, de las UBCH, de la clase obrera, de la juventud, de las mujeres, de los movimientos sociales, lo voy a hacer al país. De manera especial, mañana, martes, 16 de febrero, precisamente cuando prácticamente se cumplen 30 días de la activación de la agenda económica bolivariana para construir el futuro del país, para construir el nuevo modelo económico. Y allí voy a hacer un conjunto de anuncios necesarios para nosotros reforzar el camino de los 14 motores y para nosotros echar a andar un conjunto de elementos claves de la nivelación y la aceleración de la recuperación económica. para enfrentar la emergencia económica, pero para ir equilibrando elementos claves de la vida económica del país. Así que mañana estén muy pendientes. Vamos a hacer una explicación bien pedagógica para solicitar su apoyo, compatriotas, hermanas, compatriotas, compañeros, hermanos, para que nos unamos cada vez más en el esfuerzo nacional por superarnos a nosotros mismos y desde toda la capacidad cultural, humana, política, espiritual acumulada en nuestro país en estos años de revolución seguir encarando la tormenta, seguir encarando la emergencia económica y seguir echando bases reales. Verdadera, de un modelo productivo nuevo. ¿En función de quién? ¿En beneficio de quién? Del pueblo de Venezuela, de los trabajadores, de la clase media, de la juventud venezolana, construir el futuro para esa juventud. En función de eso, para eso es la agenda económica bolivariana, para encarar la muy complicada y difícil situación de guerra económica, de crisis, de caída de los precios petroleros y verla y afrontarla como una oportunidad para el desarrollo de lo nuevo, para el desarrollo del nuevo aparato productivo diversificado, que integre lo público, lo social, lo mixto y lo privado. en función de una economía sana, que produzca lo que necesite, su propia riqueza material, su propia riqueza física, y que esa riqueza material, física, financiera, sustente la riqueza social y la felicidad espiritual, de la cual hablaba nuestro libertador Simón Bolívar hace 197 años un día como hoy. Hoy hemos conmemorado los 197 años de la fundación de Colombia, la unida, la bolivariana, la libre, la independiente. Hace 197 años nuestro libertador Simón Bolívar, bueno, prácticamente le habló a todos los tiempos, ahorita estábamos revisando parte de su discurso. como tiene una gran vigencia histórica, política, humana, bueno, lo que fueron sus conceptos de la construcción de una sociedad donde el objetivo fuera la máxima felicidad social, la máxima seguridad social, la máxima estabilidad política. Felicidad social, seguridad social, estabilidad política, solo puede ser establecida de manera permanente con una base económica sólida. Y esa es la tarea de todos, de todos y de todas. Yo sé que la gran mayoría del país, inmensa mayoría del país, entiende esta gran tarea. El gran frente de construcción para los venezolanos en este tiempo es el frente económico. En la palabra, en el pensamiento y en la acción. No nos podemos quedar solo en la palabra, escrita o hablada. Hace falta ser, hace falta ser, ¿y qué haces tú? Pregúntate. No nos quedan, podemos quedar solamente en el pensamiento. Ah, pienso muy bien, la estrategia es esta, que ya sé mucho. Ay, ¿cuántas papas produce? Pensamiento y acción. Praxis nueva para el desarrollo de una economía productiva. Por eso yo sigo insistiendo, tenemos que superarnos a nosotros mismos. Varias veces nos hemos superado. En 17 años nos hemos superado varias veces. Esta es la prueba más dura. Yo lo creo así, esta es la prueba más dura que hemos pasado porque nos instalaron desde adentro, como decía una de las compañeras que habló aquí, hemos escuchado maravillosamente las ideas de quienes luchan todos los días, todos los días en su barrio en su comunidad y llevan en su corazón la llamaral sagrada que nos sembró el comandante Hugo Chávez y sus ojos brillan de ganas de luchar, de trabajar y son capaces todos los días de superar las dificultades, los dolores que enfrentan todos los días allí en su comunidad, en su familia. Uno lo que hace es alimentarse de ese espíritu irredento, rebelde, victorioso que llevan estos hombres y estas mujeres con los cuales hemos compartido y lo digo, yo he tomado nota, hemos tomado nota, así se lo digo a ustedes compatriotas que me escuchan, ya la agenda económica bolivariana ha sido activada y yo he completado hoy los nuevos elementos de los nuevos anuncios a partir de esta jornada maravillosa. Estoy clarito de los pasos que hay que dar, cómo darlos y cuándo darlos, así que mañana aún se pierdan esta jornada de anuncios de la agenda económica bolivariana en esta segunda etapa. Bueno, así está, estamos aquí todavía, mira, teníamos seis voceros de las seis mesas de trabajo y como esto, bueno, estamos desarrollando todos los días jornadas, antes de ayer estuvo el profesor Aristóbulo en el estado Cogedes, la jornada, bueno, en uno de los proyectos para, donde se está produciendo caraota, girasol, también unos girasoles bellísimos, ¿no? Y estaban nuestros trabajadores, los campesinos, ahí habló un compañero, habló, bellísimo, trabajador, un campesino, y cuando hablan, hablan con la verdad, pero la verdad de ellos surge de sus manos que están llenos de callos y de trabajo, porque el que trabaja tiene un pensamiento concreto y sus sentimientos y su pasión cuando le nace de la llamarada sagrada del amor a la patria se convierte en un pensamiento que es capaz de revolucionarlo todo. Domingo Aponte, yo lo vi y luego han repetido parte de sus palabras, él dijo, yo duré tantos años trabajando y perdí mi vida entregándoselo a un capitalista, ¿no? Y aquí me dieron esta tierra la revolución y con esta tierra estoy produciendo caraota, no sé qué cosa, ¿eh? Y no me he hecho rico, pero estoy viviendo mejor, ¿eh? Y es una expresión que yo creo que nos expresa todo, el vivir bien del socialismo bolivariano-chavista, el vivir bien, el defender los derechos sociales, el defender el derecho a la independencia, el conquistar el derecho a la independencia económica, porque sin lugar a dudas nadie duda que somos un país, valga la expresión, sin lugar a dudas, nadie duda que somos un país soberano en lo político, ¿verdad? Independiente, orgulloso y digno independiente, a 197 años de angostura, hoy le podemos decir a Bolívar, Bolívar, tu patria es libre, no es dominada por ningún imperio, no nos arrodillamos ante nadie, nadie puede dudar eso, y nadie duda, lo digo con humildad, con humildad chavista, nadie duda que este ser humano que está aquí, Nicolás Maduro Moros, cédula de identidad 5 millones 892 464, es un presidente independiente que no le tiene miedo a ningún imperio y que está plantado aquí a favor de su pueblo, nadie duda de eso. Ahora, nadie duda que el país ha tenido grandes avances en la construcción de un nuevo modelo social y que solo por tener ese nuevo modelo social hemos podido encarar esta guerra económica en paz y mantener los indicadores de disminución de la pobreza, la miseria, el desempleo y mantener la educación pública, etc. Nadie duda de eso. Ahora, nadie debe dudar que económicamente todavía nos falta un mundo entero por hacer y mi llamado es hacer el mundo económico de una nueva Venezuela y hacerlo unido. Ojalá, ojalá tuviéramos otra oposición que diera un pasito aunque sea así con sinceridad porque yo no le creo a ellos ni el padre nuestro que lo hagan lo recenincado frente al sol. No le creo a ninguno de Ramos Alupa abajo el jefe de la oposición. Próximo candidato presidencial dice él. Ya, no se alboroten. Ahora, ojalá, ojalá, yo sí sé porque lo hemos visto Aristóbulo, compañero, sí sé que muchos venezolanos se han unido en los motores, en los 14 motores más allá de las ideologías y yo les he dicho nosotros somos socialistas y queremos construir el socialismo pero si usted no es socialista pero usted ama a Venezuela y quiere luchar y trabajar por una nueva economía por Venezuela bienvenido unámonos por Venezuela pues por amor a Venezuela ¿está bien? Bueno, yo solamente quería que supieran que estamos bueno evaluando balanceando y preparando nuevos anuncios siempre junto al pueblo con el pueblo y por el pueblo y además bueno que el compañero Pérez Abad va a asumir la vicepresidencia económica para seguir dinamizando los equipos económicos de trabajo y seguir trabajando bueno hoy hubo una operación especial quiero felicitar a la Policía Nacional Anticorrupción a el SEBIN Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a la Policía Nacional a la Guardia Nacional y al Ministro González López porque hoy arrancó con nuevos bríos con nueva fuerza la operación ataque al gorgojo y ahí están más de 55 detenidos hemos tomado no sé cuántas pruebas de delito y el ataque al gorgojo empezó por casa por la casa forma parte de algunos elementos desencadenantes de los anuncios de mañana ahí nos metimos en todas las estructuras del abasto bicentenario y más allá en la madrugada con un trabajo de inteligencia que llevó varias semanas y ahí están pues tras las rejas para ser enjuiciados a aquellos que han burlado la confianza pública la responsabilidad que se les dio no tienen excusa para haber burlado la confianza pública y vamos a ir tras el último corrupto que encontremos en cada sector económico político social tenemos que ir y después no se declaren perseguidos políticos digo yo porque se declaran perseguidos políticos y los gorgojos no solo están allí empezamos por casa dando el ejemplo hay gorgojos más allá gorgojos más allá así que yo quiero bueno que estemos pendientes se va a abrir un teléfono especial una vía de comunicación especial para sus denuncias en la comunidad de gorgojos aquí gorgojos allá donde estén los gorgojos hay que caerle encima camaradas y camarados bueno muchas gracias pues seguimos aquí activados si es necesario nos comunicamos ahora más tarde gracias que viva Venezuela bueno era el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro desde el palacio de Miraflores en una reunión especial con el poder popular para fortalecer la agenda económica bolivariana desde allí informó varios asuntos dijo que se han activado ya los 14 motores que impulsa la economía productiva que genere la riqueza que el país necesite para potenciarse el presidente también dijo que se va a activar el plan de los 100 días agradeció a todos los movimientos sociales por haberse incorporado en el motor agroproductivo sobre el sector farmacéutico el presidente se refirió a un plan para abastecerse mediante convenios internacionales y también informó que el ministro de industria y comercio Miguel Pérez Abad también asumirá las riendas de la vicepresidencia para la economía productiva diciendo también que Luis Salas asumirá otras funciones muy cerca del primer mandatario nacional son las 7.54 minutos estas y otras informaciones las vamos a analizar y ampliar más adelante en la emisión estelar de la noticia por este su canal venezolana de televisión que se ha hecho